Aquí en la tierra llega un ángel, tal vez lo puedas encontrar Lleva en sus ojos la pureza, que solo Dios le pudo dar Sobre sus labios se dibuja la fe que el hombre abandonó Sus manos son cual dos palomas que brindan paz y dan amor Él es el ángel, el ángel, el ángel del amor El que consuela tus penas y alivia tu dolor Él es el ángel, el ángel, el ángel del amor El mensajero que envió nuestro Señor Él es el ángel, el ángel, el ángel del amor El que consuela tus penas y alivia tu dolor Él es el ángel, el ángel, el ángel del amor El mensajero que envió nuestro Señor ¡Sí! ¡Vamos! ¡Viva la vida! ¡Vamos! El mensajero que envió el ángel, el ángel, el ángel del amor Decir por qué no querés Decir por qué no querés Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Decir por qué no querés Decir por qué no querés Si tú me quisieras tanto como yo te estoy queriendo Seguro que aceptaría lo que te estoy ofreciendo Decir por qué no querés Decir por qué no querés Decir por qué no querés ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! Los besos que yo te he dado quedaron ya en el olvido Qué lindo que hubiera sido que te casaras conmigo Decir por qué no querés 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 ¡Golazo! ¡Golazo argentino! Este es el programa de la buena onda Como decimos, de la buena onda de Argentina para el mundo Y teníamos todo preparado tan lindo para grabar el programa Y afuera que se largó la lluvia Pero no paramos No paramos Porque la vikinga no para Ni que se venga la tormenta más grande La vikinga sigue siendo ella Y la felicito De tantos años que la conozco, la quiero mucho Y me acompañó En decir por qué no querés Y vamos ahora a presentar a quién Un millonario, un tipo adinerado Mucha guita, casa quinta, pileta Lo siguen las viudas Todas las viejas le pagan para tomar mate con él ¡Los invernes! Somos culpados de este temor escandaloso Que fue lo mismo de pasión y alimento En el revanso del anoche ¡Los invernes! Y nos hemos estado en la calle ¡Los invernes! ¡Los invernes! ¡Los invernes! ¡Los invernes! con el de nuestro amor que se criado con su rico y culpa el carnaval interminable nos hizo como ir responsables si fuimos carne de mentiras castigales que la violencia del rumor hoy desató que descubierto por la luz de la mañana nos castigaron a decirle y dolor poco a poco fuimos corriendo los dolores es el bajo amor de nuestro amor que se criado con su rico y culpa el carnaval interminable nos hizo como ir responsables poco a poco fuimos volviendo los dolores es el bajo amor de nuestro amor que se criado con su rico y culpa el carnaval interminable nos hizo como ir responsables fuimos y culpa el carnaval interminable 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 Perdóname, ya sé que deje pasar un poco el tiempo, para venir y oír, a veces lo que siento, y perdóname, es que me he mandado a mi un sistema, yo necesito saber, si estás solo no voy a necesitar, a mi abrirme, yo sigo siendo siempre en mi cuerpo, lo único que esta vez, no sé si por esto yo tengo un poco de irosar, y perdóname, si al encontrarte, te digo como mi amor, es que me he mandado a mi un poco de irosar, y perdóname, no sé si por esto yo tengo un poco de irosar, y perdóname, es que me he mandado a mi un poco de irosar, y perdóname, es que me he mandado a mi un poco de irosar, que me he mandado a mi un poco de irosar, y perdóname, es que me he mandado a mi un poco de irosar, yo necesito saber, yo necesito saber, si estás solo no voy a necesitar, te necesito saber, yo sigo siendo siempre en mi cuerpo, lo único que esta vez, y perdóname, es que me he mandado a mi un poco de irosar, y perdóname, es que me mata la curiosidad, y perdóname, es que me he mandado a mi un poco de irosar, y perdóname, es que me he mandado a mi un poco de irosar, no, 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 no ¡Golazo argentino! ¿Cómo estás querido amigo? Bien, acá andamos agradecido porque desde que vengo acá al programa tengo mucho trabajo me llaman en ciertos lugares Pará que me llaman, que te ven por internet me dicen, qué facha que tiene y yo les digo es casado, tiene ocho hijos a las chicas jovencitas les gozo soy soltero y sin apuro soltero y sin apuro y además tiene toda la plata que pagar toda la plata, los autos es dueño ¿ustedes vieron un campo de mello? donde están los soldados, todo las tierras ahí se asuntó a él él se las presta al ejército ahí, ¡cáreta! Ferdin con todo te esperamos rapidito en el programa vamos a presentar ahora a quién una amiga pero amiga amiga, amiga cuando se dice amiga un ser humano maravilloso que la amamos la queremos porque la ven por todos lados sí, pero pará pará, pará, pará que estuvo con el ángel del amor hace más de 20 años durante muchísimo tiempo muchísimo programa y salíamos por 8 canales con ella y lo que digo lo tengo todo justificado y además excelente ser humano excelente persona y por eso la queremos mucho a nuestra amiga querida Karen la vikinga que se viene con todo no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás imaginé quien va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta nuestra cama será abierta la locura apasionada del amor y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé quien va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta nuestra cama será abierta la locura apasionada del amor y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé quien va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá después de cerrar la puerta nuestra cama será abierta la locura apasionada del amor y entre un te quiero y te quiero vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me cueste el corazón amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás me imaginé quien va a arrancarme de tu piel de tu recuerdo de tu ayer yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá yo espero apasiona de tu piel cuando te al Persian te lo voy a amar con un espresso es que te adכ profesores la razón Gracias por ver el video. Oh, 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 luna bonita. Oh, 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 luna bonita. Dime luna bonita, dime que me está pasando, dime luna bonita si me estoy enamorando. Extraño su sonrisa, me muero por sus labios, ya nada me conforma si no estoy a su lado. Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión, si te enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión, si te enciende la llama en mí, la llama del amor. Oh, 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 luna bonita. Oh, 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 luna bonita. Dime luna bonita, ¿por qué siento tanto miedo? Dime luna bonita, inocente es este juego. Quiero mirar tus ojos, toda la noche entera, y despertar sin prisa, sin soledad, sin pena. Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión, y si te enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión, y si te enciende la llama en mí, la llama del amor. Dime luna, dime luna bonita. Dime luna, dime luna bonita. Cuéntame luna bonita, ¿qué le pasa al corazón? Dime si esto que yo siento es amor. Cuéntame luna bonita, ¿qué le pasa al corazón? Dime si esto que yo siento es amor. Oh, 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 luna bonita. Y si te enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame luna bonita, tú que sabes de pasión, y si te enciende la llama en mí, la llama del amor. Nuestra querida amiga Karen la vikinga, que se vino con todo, la están viendo en Perú, Bolivia, y tantos lugares. ¿Cómo estás Karen, mi amor? Hola, ¿cómo estás Carlitos? Yo cada vez mejor y más lindo. Ah, sí, se nota. Muchas gracias por haberme invitado, como siempre, a tu programa, que me encanta venir. Yo no te tengo que invitar, es nuestro programa, vos tenés que venir al programa cuando querés. Ah, bueno, dale. Vos sabés que sos bienvenida, Karen. Además, todos te queremos, y el público, la gente te quiere. Bueno, muchas gracias, me encanta. Porque la verdad, llegaste al corazón de todo, la gente te quiere. A mí, por ejemplo, personalmente, nadie me puede hablar una pavada de vos, porque lo saco volando. Porque te quiero mucho, y de los años que nos conocemos. Karen, ay, me están haciendo señas, no respetan nada ellos. Señor, ¿no se dan cuenta que soy el conductor más lindo de la televisión argentina? Señor, y tengo el nombre más lindo, me llamo el ángel del amor. ¿Qué cantante o qué canta puede tener ese nombre? Nadie. Bueno, pero que sí, que no, nos vamos a un cortecito. Señor Ezequiel del amor, y Señor David el amor. Y ya volvemos con toda la buena onda en el programa de la buena onda. Muchos quisieron imitarlo, pero jamás pudieron igualarlo. Es la vuelta del verdadero, el único. El ángel del amor, el protector de las enamoradas, el mano santa de los famosos. Unión de parejas, abre caminos, regreso del ser amado. Llama al teléfono 4713 7822. Y seguimos en el programa de la buena onda pasándole a un kilo rodeado de amigos. Y recuerden que los artistas van a cumpleaños, casorio, bautismo, separación, divorcios, a todos lados. Y se los podemos comprobar, señor. El nono está caprichoso en la casa. ¿Y qué quiere el nono? ¿Quiere que le llevemos a Nalía Roy? Le llevamos a Nalía Roy al nono que le cante toda la noche. ¿La nona qué quiere? ¿La nona quiere a Nazareno? Le llevamos a la abuela a Nazareno que le cante toda la noche. ¿Y la nena qué quiere? ¿Qué quiere la nena? La nena quiere el ángel del amor. ¡Dale con el gusto a la nena! ¡Llévenle el ángel del amor en bandeja! Vamos a la presentación. ¿De quién? Un adinerado que se viene... Este sí que tiene toda la guita. Casa, quinta, coche, pileta ahí. Y ya negro no es de plata es de él. ¿De quién se trata? Sí, la verdad. ¡Nazarino! Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un besi verte a ser pequeña por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar no hay luz Verte partir un blues Fuiste tú No te vas hasta decir que sobran decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o las tetes rosas No te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el botón de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Tentando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo de tu cada muerte Y nada más que de ti Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Y usted ni un del barrio sabe que soy tan cansado Visto caminar descalzo por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Quiriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el botón de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo de tu cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Y solo tú Y que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el botón de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo de tu cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú No se acaba el amor Solo con decir adiós Hay que tener presente Que él estará ausente No adoré el recuerdo Ni compré el olvido Y nos borra del mapa El que tú no estés No te aparta de mí Entre menos te tengo Más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y me levanta Y me vuelve a mirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque no estás No se puede borrar Así como así Nuestra historia Nuestra historia Se va a matar la memoria Y quemar la memoria Y quemar la memoria Y se va a matar la memoria Y se va a matar la memoria Y se va a matar la memoria Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a mirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rascando el corazón Porque es tan cruel el amor Y rascando el corazón Y rascando el corazón ¡Golazo a Argentina! Por más sereno que se vino con Tuti ¿Cómo estás, Nazareno? Bien, Carleta, gracias por... Buenas noches más Acá en tu estudio Presentando estos temas Que espero que les gusten a todos A todos les gusta Pero yo te voy a pedir que en el próximo programa Te lo voy a pedir yo Que me cantes el tema Que cantaba Julio Iglesias Que ese tema lo cantaste En todo el boliche Y tuviste mucho éxito La maleta, cama Sí, el tema de Julio Iglesias, sí Y vuelvo a hacer de goma Si me dejas, no vale Vuelvo a hacer de goma Así que el próximo programa trae el tema ese Nazarino, nosotros Nos vamos a retirar Porque se viene ¿Quién se viene? Laura Portillo y Roby Power Cada vez Que te tengo en mis brazos Que miro tus ojos Que escucho tu voz Y que pienso en mi vida en pedazos En pago de todo lo que hago por vos Me pregunto ¿Por qué no termino? Con tanta amargura Con tanto dolor Si a tu lado no tengo ¿Por qué no termino? ¿Por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Porque si mentís una vez Y mentís otra vez Y volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a abrazar Aunque me hagas sufrir Yo sé ¿Por qué no termino en pedazos Que es tu amor Yo no puedo vivir como vivo Lo sé y lo comprendo Con toda razón Si a tu lado tan solo recibo La amarga caricia La amarga caricia de tu compasión Me pregunto ¿Por qué no termino? Con tanta amargura Con tanto dolor Y por qué si tu amor necesito Si en el solo encuentro Martirio y dolor ¿Por qué? Si mentís una vez Y mentís otra vez Si volvés a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar Yo te vuelvo a besar Aunque me hagas sufrir Yo sé Que es tu amor una herida Y es la cruz de mi vida Y mi perdición ¿Por qué? Me atormento por vos Y me angustio por vos Y es peor cada vez ¿Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos Si no me querés? ¿Y por qué con el alma en pedazos Me abrazo a tus brazos ¿Por qué con el alma en pedazos Si no me querés? ¿Por qué con el alma en pedazos De ahí el valor del momento? De ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar Tú verás y te montas en ella Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe Ríe Llora Que a cada cual Le llega tu hora Ríe Llora Vive tu vida Y gozala toda La 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 La, 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 la... Todo está relativo, no es que recuerdes y no que no olvido Eso es el perdón, recordar mi dolor Agárrate fuerte y ya no te suelte Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, 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 llora, llora, llora Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, 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 llora, llora, llora Cada cual le llega su hora Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, que esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, ríe, llora, 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 llora Ríe, 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 llora, 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 llora Que esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, ríe, llora, 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 llora Ríe, llora, que esta negrita no pasa de moda Ríe, llora, ríe, llora, ríe, llora, llora, llora mis hermanos, porque con Rory nos encontramos después de muchos años, y cuando los ponemos a charlar tenemos tantos recuerdos de cuando viajábamos, que éramos jovencitos, terrible, en las carteleras, en todos lados donde llegábamos, y cómo lo recibía la gente. Señor, ¿qué le pasa? ¿No tiene respeto usted? ¿No ve mi pinta lo lindo que soy? Soy el conductor más lindo de la televisión argentina. Y no se dejen engañar donde vayan con esa gente que va de tarotista, de curanderos, o esto, que se hacen llamar el ángel del amor, porque entonces les están mintiendo, no son gente de fe. Es mentira, porque no pueden usar ese nombre. Ese nombre está totalmente prohibido porque es mi nombre de toda la vida. Soy el único ángel del amor. Y soy el único enamorado de Alejandra Maglietti, por supuesto. Y que sí, que no. Que sí, que no, nos vamos a un cortecito. Y ya volvemos con toda la buena onda en el programa de La Buena Onda. Muchos quisieron imitarlo, pero jamás pudieron igualarlo. Es la vuelta del verdadero, el único. El ángel del amor, el protector de las enamoradas, el mano santa de los famosos. Unión de parejas, abre caminos, regreso del ser amado. Llama al teléfono 4713-7822. ¡Golazo, golazo argentino! Y seguimos en el programa de La Buena Onda, rodeado y amigos, pasándola un kilo. Recuerden que los artistas van a cumpleaños, casuarios, autismo, separaciones, divorcios, a todos lados. El nono se pone caprichoso y quiere poner plata ahí porque quiere a la vikinga. Le llevamos a la vikinga. La nona se pone caprichosa. La nona quiere a Nazareno. Le llevamos a Nazareno que le canta a la nona toda la noche. Y la nena que quiere, la nena quiere el ángel del amor. ¡Dile con el gusto a la nena! ¡Llele el ángel del amor! ¡Ni loco le lleva al ángel del amor! ¡Me trae a la nena a mí! El ángel del amor no lo pueden llevar. Y así seguimos en el programa de La Buena Onda. Vamos ahora a la presentación de quién? De este grupo que rompe todo con todo. ¿Cómo se llama? ¡El Quintetazo! ¡El Quintetazo! A mi gente linda quiero cantar. Este ritmo al deje de un tropical. Por los guaracheros lo baila ya. A la guaracha gente bien popular. Invitamos a todos que vengan ya. A la bailante alejo sensacional. Guarachando seguro encontrará. Un amor bonito disfrutará. Vamos a guarachar. El show va a comenzar. Vemos que pronto se divertirá. Vamos a guarachar. Todos contentos en la razón de guarachar. Todos bailarán. Que bailan maritas todo el día. ¡Eso! ¡Eso! ¡Pumbo, семería! ¡Oh, oh! ¡Sigue, sigue en la presa! ¡Vamos conmigo así! ¡Ay, sí, no! ¡A ver, vamos a ver! ¡Vamos conmigo así! ¡A ver, vamos a ver! ¡Ay, no! ¡No! ¡Bien! A mi gente linda quiero cantar, este vino alegre y tropical, con los guaracheros lo baila ya, a la guaracha vienes en el popular, invitamos a todos que vengan a la bailante aleje sensacional, guarachándose pero encontrará, un amor bonito le cruzará, vamos a guarachar que yo voy a comenzar, veniste pronto y te divertirá, vamos a guarachar, todos son tan cosas, a la guaracha vienes en el popular, invitamos a guarachar que yo voy a comenzar, veniste pronto y te divertirá, vamos a guarachar, todos son tan cosas, al fondo y guarachar, todos bailarán, al fondo y guarachar, todos bailarán, al fondo y guarachar, todos bailarán. Eso, a seguir bailando con el que no te estás preferido, vamos a guarachar, eso mi amor, ese bailarán, vamos a guarachar, un amor apasionado, un amor apasionado, que vive junto a mí, y muy feliz, como antes no fui tú, sé que me amas y me extrañas, y quieres para mí, que soy el amor perfecto, no hay otro para ti, no hay otro para ti, que te desfrase, ni te haga sentir mujer. Amor salvaje viviendo los dos, con los ardientes sedientos de amor, y el caliente que te hace vibrar, y entre suspiros llegamos al final. Amor salvaje viviendo los dos, con los ardientes sedientos de amor, y el caliente que te hace vibrar, y entre suspiros llegamos al final. ´ con esos lugares... con el volantilón, con el volantilón, por la crista allá atrás. País Maestrin, con el volantilón, con el bosque. Con ese maravilla viviendo los dos, con todos cerraditos, de la gloria, Y se está despertado en mí Un amor apasionado Que vive junto a mí Y muy feliz Como antes no viví Sé que me amas y me extrañas Y quieres estar a mí Que soy el amor perfecto No hay otro para ti Que te desfrazé Y te haga sentir mujer Amor sataje viviendo los dos Vos ardientes sedientos de amor Y el caliente que te hace vibrar Entre sus tíos llegamos al final Amor sataje viviendo los dos Vos ardientes sedientos de amor Y el caliente que te hace vibrar Entre sus tíos llegamos al final Golazo, gola por el quintetazo Yo le pondría el quintetazo la verdad No haría un grupo de hombres poniéndole el quintetazo Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera Ahora vamos a presentar a estos amigos Ellos son serios, cantantes, son profesores Y cuantos años hace que pertenecen al programa de la buena Se trata de quien De Karina y Alejandro Yo le doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes que soy tan tuya hasta que un día me muera Por qué, si al traicionarme te engañas tú mismo Por suerte y beso, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me iré Me iré a la libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Que a tu lado no me vuelva a ver Como tu mujer Quiero traicionarme te engañas tú mismo Por suerte y beso, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me iré a la libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Que a tu lado no me vuelva a ver Como tu mujer Me iré a la libre si tú ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente Cuando oí pasarla lista y él ya no estuvo presente El de la mochila azul, el de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada No puedo leer ni escribir, ni hace falta su mirada De recuerdo me quedan sus colores, las hojas de un cuaderno dice amor entre borrones Yo quisiera mirar en su cupidre, porque si él ya no regresa a mi salón será muy triste El de la mochila azul, el de ojitos dormilones Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones Ni al recreo quiero salir, no me divierto con nada No puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada Golazo, golazo por Karina y Alejandro Y así, así señor David del Amor, señor Ezequiel del Amor Hemos llegado al final de nuestro programa Agradeciendo a toda la gente hermosa Por aguantarnos y bancarnos en su casa Y nos despedimos con un temita que me pertenece Que lleva de título Soy Taxi Boy Y dice así Sí, 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 soy Taxi Boy Sí, 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 soy Taxi Boy Sí, soy Taxi Boy No tengo problemas de sexo Ni tengo problemas de edad Llámame que en todo momento Te paso enseguida a buscar Te pongo colita pa' arriba Te pongo colita pa' abajo Yo te hago una linda fiestita Y después te mando al carajo Sí La vas a pasar un kilo Llámame, llámame Te vas a desesperar Y si me gusta Ni te cobro Sí, 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 soy Taxi Boy Sí, 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 soy Taxi Boy Sí Soy Taxi Boy Vas a quedar contenta Ya ve la clientela que me vas a mandar Después te voy a hacer quedar bien Ya vas a ver Me dicen maravilla Llámame, llama que te cobro barato Siempre trabajo muy bien Y si sos un jubilado Te hago un descuento también Mañana tráeme la nena Que yo le voy a enseñar Cómo se agarra el chupete Y nunca lo va a dejar Claro que no Dejá a la nena que se divierta Dejá a la nena que juegue conmigo ¿Qué preferís? ¿Que juegue con una tijera y se saque un ojo? Sí, 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 soy Taxi Boy Sí, 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 soy Taxi Boy Sí Soy Taxi Boy Sí, 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 soy Taxi Boy Sí, 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 soy Taxi Boy Sí Soy Taxi Boy Gracias por ver el video.